Muy bien, vamos cerrando, finalizando esta edición de Miradas desde otro lugar. Hoy a puro rock y pura moto, y me salió así como medio power. Y bueno, la verdad que un gusto, Marcelo. Y en una palabra, en un concepto, les voy a pedir antes de despedirme, ¿qué significa para ustedes ser motoviajeros? Le damos una mirada súper turística. Para nosotros es un orgullo sostener este en el tiempo, este encuentro, y que Ushuaia trascienda las fronteras internacionales y nacionales. Luis Cortito. Es una pasión extraordinaria y la hermandad de las dos ruedas que nos une es extraordinaria. Ramón. Es un ambiente para ser amigo. Y ante todo quiero agradecer a toda la gente que de otra forma colaboró con este motocuento. Esperamos que sigan haciéndolo. Eduardo, ya cerramos y nos vamos. Es un placer y tenés que vivirlo, tenés que sentirlo y disfrutarlo porque es lo más. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido, por habernos dado todos tus conocimientos. Y bueno, nos vamos despidiendo de esta edición de Miradas desde otro lugar. Yo voy a buscar a mi compañero. Sí, dale, dale. Voy a buscar a mi compañero. ¿Dónde está Pablo Pérez? Estamos acá afuera haciéndote el aguante porque ya nos estamos retirando. Esta va a ser la primera vez que me voy a subir, creo. Bueno, pero anímese, venga, ya los convencí, los convencí. Vamos a darnos una vuelta a provincia. Gracias por estar del otro lado. Esperamos que les haya encantado lo poquito que tuvimos de esta Mirada Motoqueros porque la verdad nos hubiese encantado que haya sido mucho más extensa. Tuvimos mucho por delante, muchas cosas que hemos realizado, pero poco tiempo para llevarlo adelante. Ale, perfecto. Quiero que ya subí, ya estoy, ¿eh? Con Ricardo, muy bien. Ah, me puse el piecito en otro lado porque había puesto la pata en otro lado, siempre haciendo lío. Pero bueno. Pero qué cosa, el pie. Bueno, yo me voy con Dani, ¿eh? Dani, gracias, ¿eh? Y yo me voy con, ¿cómo se llama el caballero? Muy bien. Con Ricardo. Está con Ricardo. Me voy para filar, chicos, ¿eh? No vuelvo, no vuelvo. Gracias. Será hasta la próxima Mirada. Chau, Miradas. Por la televisión pública. Muy bien, gracias por acompañarnos. Y bueno, yo me voy a pilar el voto. Chau, chau. Me gustan las mujeres, el suelo y el rock and roll. Chau, chau. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias!